Este fue uno de los, bueno ahora estuve pintando en julio una serie de 89 cuadros y batí el record de pinté en un día 7 cuadros y siempre tengo que anotar porque una vez hice en el Teatro San Martín en Buenos Aires, hice una exposición de cuadros y venían muchos historiadores del ATI y varios se hicieron amigos míos y me decían mira vos a través de un cuadro ponele título y el día que lo terminaste porque nos facilitas el trabajo nosotros y entonces por eso también se anota o anoto si hay un si hay un récord lo tengo anotar tengo anotar el récord hoy y pongo la fecha se bateó el récord yo venía haciendo 5 por día llegué a 7 por día que es mucho y ahí recibo a este ser que se llama ser del espacio yu que yu que este ser trabajó mucho en la época de los apóstoles tú muy cerca trabajando en planificaciones de la época esa de los apóstoles jesús u otra cosa más que uno debe ignorar a una parte de la historia capaz que la tenemos vedada este es un novito este ser del espacio yu es un ser que trabajó en la época de los apóstoles y tienen varios ojos ves son múltiples ojos y él ahora él con muchos más no es que es una sola identidad como estamos cerca de un cambio mundial de ciclo de este tipo de seres se están volviendo a acercar a la tierra para empezar a trabajar en pos del plan que se llama plan pétalo formal plana solar que quiere decir lo nuevo que va a vivir la tierra con aquellos aquellas personas que también estén designadas para vivir ese nuevo ese nuevo albor y esto esto se están trabajando para lo que es en realidad más internamente con los humanos